El sábado por la mañana se produjo un vuelco en la ruta provincial número 46 que dejó el saldo de cuatro heridos. Se trata de un vehículo que venía desde Lincoln y se despistó a 900 metros de la rotonda de Guarnes. Un automóvil se despistó y volcó este sábado por la mañana en ruta provincial número 46 a 900 metros de la rotonda de Guarnes. Los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal San Luis. Según se supo serían allegados de un equipo de fútbol linqueño que venía a jugar un partido abragado. Intervinieron en el siniestro los bomberos voluntarios y ambulancia del SAM. También durante la mañana del sábado se produjo otro vuelco, en este caso en el camino Real a Michita. Esto ocurrió a 500 metros del ingreso a la vecina localidad. Aparentemente el conductor había agarrado un huellón, perdió el control y terminó volcado. El conductor fue identificado como Armando Román Benítez, oriundo de Moreno, del Gran Buenos Aires. El hombre resultó con algunos golpes. Trabajó en el lugar personal de bomberos voluntarios y los servicios de emergencia del hospital.